¿Sabías que por culpa del impuesto al inventario hubo escasez después de María? Yo nada más me acuerdo de esas filas kilométricas después de María. Por el impuesto al inventario se vivió esa crisis en Puerto Rico. No había mucha agua, no había mucha comida, todo estaba racionado. Hay que tener un inventario de tres meses y tú no vas a pagar por tener un inventario sin venderlo. Quiten eso, esos toman injustos. Seguir cargando impuestos al inventario es un desastre natural. Eliminen el impuesto al inventario ya.